De esta manera la Tawichi una vez se consagra como campeón, aquí me encuentro con la figura de la Copa. ¿Cómo estás Jean-Pierre nuevamente? Felicidades. La verdad, muchas gracias. Estoy muy feliz, muy contento, muy agradecido con Dios y muy agradecido con el equipo. Todo salió a su favor. Una victoria que seguro va a marcar el resto de tu trayectoria. La verdad es una etapa muy importante en mi vida en la que estoy pasando y se lo dedico a mis hermanos y a Dios. Artísima gente se dio cita al estadio. ¿Qué le decís a toda la gente cruceña que vino a apoyarte? La verdad, le doy gracias por el apoyo y no lo defraudamos. Jean-Pierre, ¿qué se viene de aquí para adelante en el 2019? Mucho futuro, Dios quiera que sí, mucho futuro. Bueno, Jean-Pierre, en nombre de Fútbol Conecte regalamos una gorra para que nos tengas presente. Muchas gracias y muchas felicidades. Gracias a ustedes.